Kiko Hernández pidió a la dirección de Sálvame no estar los 10 primeros minutos del programa y el motivo... El colaborador del programa se siente avergonzado por lo que vivió el último Sálvame con su compañero. Bochornoso espectáculo, el que ha protagonizado Sálvame a raíz de las jugosas declaraciones de Kiko Matamoros sobre algunos de sus compañeros. Gran parte del equipo está muy dolido por sus palabras y la falta de confianza para contarlo en persona. Todos critican esta sonada exclusiva que ha concedido la revista Lecturas y que pretende ser la antesala a una futura guerra en plató. El programa se ha aprovechado de la ocasión y ha vuelto a sorprender a los espectadores como solo este equipo sabe. Aunque en esta ocasión para mal. Hablen bien o mal, pero que hablen. Esa es la premisa de Sálvame. Saben cómo hacer ruido y mantener a la audiencia pegada delante de un televisor durante 5 horas al día. A veces para no contar absolutamente nada. Para reírse de sus declaraciones, el equipo de Sálvame ha convertido el plató en una fría habitación de hospital. No obstante, lo peor ha sido la burla que han hecho a Kiko Matamoros, colocando en el centro durante las 5 horas del programa a un actor calvo que permanecía inmóvil en una cama de hospital, con pijama y gotero, simulando a Kiko Matamoros estos días. A Kiko Hernández, durante la reunión que tiene todo el equipo unas horas antes, no le pareció bien la idea y lo dejó bien claro. De hecho, fue tal su enfado que no quiso participar en el show y pidió a la dirección no estar durante los primeros 10 minutos. Sentía mucha vergüenza. Él lo ha pasado muy mal durante el COVID y cree que es una falta de respeto en estos momentos. Pero no solo eso. Es muy amigo de Kiko Matamoros y esto le parece muy sucio. La dirección le obligó a estar, pero él en todo momento se quedó callado. Los colaboradores se le echan encima. Tras leer sus ataques en la revista, entiendo que Matamoros, por lo intelectual, no me pueda atacar porque tengo más estudios que todos sus hijos juntos. Y lo mejor, hasta que su novia también. Empezó diciendo Laura Fá. Por su parte, Carlota Corredera dejaba claro, antes de conocer con el hospital en el que se encuentra Kiko ingresado, que vamos a hacer nuestro trabajo, comentando con toda libertad. A las redes sociales no les ha hecho ninguna gracia la imagen que han utilizado desde el programa para burlarse de un compañero. Son muchos los que aseguran que ha sido algo totalmente desafortunado. Sois unos sinvergüenzas. El de muy mal gusto. Está fuera de lugar. Muy desagradable. O se les ha ido la cabeza. Son algunas de las críticas que se han podido leer en Twitter. Algunos han ido más allá y han pedido el apagón del programa. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.